Pues vamos a tener este año el 14 de octubre y el siguiente el 8 de abril dos eclipses solares que no tenemos eclipses solares desde hace un buen tiempo aquí en México. Entonces estamos capacitando a todo el que se deje a los profesores, divulgadores, pases de familia que quieran poder hacer la observación de los eclipses pero de forma segura pues les estamos dando las herramientas para que lo puedan hacer. Desde el Comité Nacional de los Eclipses que se forma por académicos de diferentes universidades de aquí de nuestro país pues están haciendo este llamado a todos los estados para que participen en estas capacitaciones y Zacatecas pues está participando, tenemos dos sedes, una es aquí el Museo de Ciencias y la otra que está en zigzag y está a cargo de la Sociedad Astronómica de Zacatecas. Y lo que estamos haciendo el día de hoy pues es construyendo una caja oscura para que puedan hacer la observación del sol. ¿Por qué es importante que no lo hagan de forma directa? Si ustedes alguna vez han volteado al sol se habrán dado cuenta de que pues lo que hacen nuestros ojos es que parpadean, se cierran para que no llegue una gran cantidad de luz porque pues es muy molesta. Sin embargo durante un eclipse pues esa luz va a disminuir en un gran porcentaje, entonces digamos que para nuestros ojos sería mucho más sencillo poder mantenerse abiertos para poder observarlo. Sin embargo la radiación que nos está llegando desde nuestra estrella es exactamente la misma. Entonces esa radiación lo que va a hacer es lastimar nuestros ojos, nos va a generar quemaduras, en algunos casos podría llegar hasta, podrían aparecer los principios de cataratas y pues es algo que queremos evitar. ¿Cómo se puede hacer una observación? Pues se van a hacer de forma indirecta en la mayoría de los casos, sobre todo en nuestro estado porque los eclipses, si bien el de este año está llamado como un eclipse anular donde queda como un anillito del sol, ese anillo no se va a poder ver aquí en Zacatecas. Eso se ve en la península del país, pero aquí en Zacatecas vamos a tener un eclipse parcial. Eso significa que tenemos que verlo nosotros de forma indirecta, no podemos hacer la observación volteando nuestros ojos al sol. Y nos vamos a ayudar de algunos aparatos muy sencillos de construir, se usan cajas de cereal, de zapatos y aquí les mostramos la forma más segura para hacerlo. Si alguno está interesado pues puede acudir a nosotros para mostrarle la forma y también vamos a tener aquí un punto de observación el sábado 14 de octubre desde las 10 de la mañana. El eclipse del próximo año es uno todavía más sorprendente porque nos toca un eclipse total de sol. O sea, toda nuestra estrella se va a ver oscurecida por la luna, la luna nos va a tapar la luz del sol. Entonces, pues es un fenómeno que no ocurría desde hace más de 30 años aquí en nuestro país. Sin embargo, aquí en Zacatecas no se va a ver completamente el eclipse total. Eso es un poco más al norte del país. Para quienes tengan la oportunidad de viajar a Mazatlán, por ejemplo, irse a Torreón, pueden ir a hacer la observación del eclipse total. Aquí en Zacatecas también lo vamos a tener parcial, pero sí vamos a ver un gran porcentaje cubierto del sol. Entonces también vamos a tener seguramente un punto de observación aquí en el Museo de Ciencias. Ya de ese les daremos más información conforme se acerque la fecha. ¡Gracias!